Esperen, ¿y si estamos en un error y realmente es bueno? ¡Sí! ¿En qué nos convierte eso? Sí, ya nos metimos en esto. Sigamos buscando algo sucio de él. ¿No tienen un mejor escondite? ¡Espera! ¡Yo me encargo! Parada de autobús. ¡Oh, buen trabajo! Eso no se ve nada sospechoso. ¡Shh! ¡Aquí viene! Creo que no la vio. ¡Atrae su atención a ella! ¡Ha sonido de cartera! ¡Pfff! ¡Cartera! ¡Así no suenan las carteras, Gumball! Pues hazlo tú, si crees que...